Pero bueno, antes de eso, porque el chisme está sabroso y muy calientito, yo deseo que Gabriel Soto tengan un divorcio en paz y que no se vaya a volver un circo, tanto por él como por sus hijas y por Geraldine Bazán. Pero bueno, vamos a hablar de algo también que es muy importante en nuestra salud y para eso nos van a platicar las bondades del ajo negro estrella, que es 100% natural y está María y Miriam, Miriam y María, para que no se peleen por los créditos, que nos van a contar de este maravilloso producto. Adelante, chamaconas. Un aplauso, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, porque ahí en casita lo han pedido, nosotros traemos el ajo negro estrella, un producto 100% natural elaborado por los químicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. A usted no le gusta el ajo, no se preocupe. El ajo negro estrella no nos irrita el estómago, no lo vamos a transpirar y para que usted lo consuma sin ningún problema no tiene mal sabor. Hay muchas personas, Fabián, que hoy por hoy ya se enfrentan a problemas de artritis y de reumatismo. Recuerden que es una enfermedad que va dañando significativamente nuestras articulaciones. Cuando subimos y bajamos las escaleras ya sentimos ese dolor, esa fricción en nuestras rodillas. Las rodillitas. En nuestros dedos de las manos al querer tomar algún objeto, en los codos. Por ello quiero decirles que es el momento de que empiecen a consumir el ajo negro estrella. Y con estos cambios de temperatura, ya viene la temporada invernal, es el momento de tener nuestras defensas bien reforzadas. El ajo negro estrella nos ayuda a prevenir las gripes, ya que tiene un alto contenido de vitamina C, a reforzar nuestras defensas, a descongestionar las vías respiratorias y por si fuera poco, regula los niveles de colesterol y triglicéridos. Atención, caballeros, muy importante porque también les ayuda a mejorar el funcionamiento en la próstata. ¿Cómo se toma este producto? Y bueno, muy sencillo, Miriam nos platica. Por supuesto, Fabián, ¿qué crees? Lo pueden tomar toda la familia con toda confianza. Los niños lo pueden tomar a partir de siete años a dieciocho años, una cápsula al día. Mayores de dieciocho, hasta nuestros queridos abuelitos, dos cápsulas de ajo negro estrella todos los días. Y me vas a preguntar el costo, ¿verdad, Fabián? Así es, por supuesto. Un frasco vale setecientos pesos, pero no hagan caso a esos setecientos pesos porque traemos dos increíbles promociones. Claro que sí. En la primera promoción… ¿Cuántas cápsulas trae? Sesenta cápsulas para un mes de tratamiento. ¿Sabes cuántos les voy a dar en la primera promoción, Fabián? ¿No sabes? Yo les voy a decir tres frascos para tres meses de tratamiento de ajo negro estrella por los mismos setecientos pesos. ¡Bravo! ¿Qué te parece? ¡Bravo! 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 Pero vamos a seguir. ¡Claro que sí! Usted quiere regalar el ajo negro estrella, compartirlo, tener un paquete bastante completo. Esta promoción es para usted, para las primeras cien personas que se comuniquen ya al cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Se van a llevar veinte frascos, veinte frascos. ¡Bravo, chamacos! ¡Bravo! Por tan solo mil quinientos pesos. Veinte frascos de ajo negro estrella por mil quinientos pesos. Y bueno, para consentir a todas las personas que nos están viendo en este momento, claro que sí, se van a llevar una preciosa vajilla de cristal para cuatro personas y por si fuera poco, una linda cobija, tamaño matrimonial, y es de lana. Por mil quinientos pesos. A marcar ya, porque es una gran promoción. Y señora ya tiene chance de tirar al gordo, si no le calienta bien, pues ya tiene la cobija, sáquela a la hora que tira la basura. Es buena opción, ¿verdad? Y el ajo negro es buenísimo. Que marquen, Fabián, al cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, y contamos con sistema de apartado, Fabián. Ah, muy bueno. Que marquen ya. Pues muchísimas gracias a Marcal ahorita, porque es un gran producto y sobre todo cien por ciento natural y aprobado por COFEPRIX. Por supuesto. Vámonos. A no.